El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que continuará cumpliendo con su compromiso de no aumentar los impuestos y de no crear nuevos para 2020. Eso ya se está contemplando en el proyecto de ley de ingresos. Creo que es una buena noticia. Vamos por el segundo año sin aumentos de impuestos. Y sin creación de impuestos nuevos. Lo mismo, no va a haber aumentos en gasolinas, diésel, gas y luz, términos reales. En todo este año no aumenta la deuda pública. Y se está contemplando para el año próximo lo mismo. Vamos a financiar el gasto sin aumentar la deuda pública. Sobre la reunión del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, con José Antonio Mid, el presidente señaló que se trató de una reunión de gremio. Nosotros no tenemos vigilancia especial sobre lo que hacen los servidores públicos. Nosotros les tenemos confianza. Después de que se dio a conocer ese encuentro, me envió una nota Arturo Herrera explicándome que se había reunido en otras ocasiones con exsecretarios de Hacienda, con subsecretarios de Hacienda. Pues es un asunto también de gremio. Por otro lado, luego de que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, informó que se inició un proceso de análisis para presentar una nueva denuncia contra Rosario Robles, el presidente negó que haya alguna otra investigación en contra de la exfuncionaria. No, me ha presentado ninguna otra información sobre este asunto para tener claridad. Como todos sabemos, es una investigación que lleva a cabo, que está a cargo de la Fiscalía General. Tengan la seguridad que yo no voy a dar consigna para perjudicar a nadie y también no soy tapadera, o sea, es el justo medio. Así como no voy a pedir que fabriquen delitos y persigan a nadie, tampoco voy a intervenir para que prevalezca la impunidad. No hay que hacer leña del árbol caído, ver las cosas como son. Durante la conferencia de prensa mañanera, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó de las acciones emprendidas en materia migratoria. Yo diría que paulatinamente hemos ido avanzando y que los compromisos, sobre todo el compromiso de crear empleo en los países centroamericanos, está avanzando muy rápido. Detalló que con el programa Salvando Vidas se beneficiará a 20 mil personas en El Salvador y 13 mil en Honduras, e indicó que será en marzo de 2020 cuando se informe de los logros e impactos de este programa y del proyecto Jóvenes Construyendo el Futuro en Honduras. Es importante resaltar que, por ejemplo, en el caso de El Salvador, el número total en este año de personas rescatadas por el INAMI es de 14 mil 184 y mediante las acciones que va a impulsar la Agencia Mexicana de Cooperación y Desarrollo se crearán 20 mil empleos. Es decir, vamos a crear más empleos que los rescates y retornos a El Salvador. Con respecto a los hechos ocurridos en El Paso, Texas, el secretario de Relaciones Exteriores anunció que esta semana autoridades de la Fiscalía General de la República y la Cancillería realizarán una visita a esa ciudad fronteriza para integrar la carpeta de investigación, clasificar los delitos y determinar las acciones jurídicas que se tomarán en el caso. ¡Gracias!